Recibo muchas bendiciones, recibo muchos saludos desde Guatemala. Justo que a balas honra algún momento, un tiempo que llegamos directo desde Guatemala. Saludos de diferentes naciones. Soy ciudadano americano, pero lo mantengo bastante en la región de Centroamérica. Tenemos una sede del Ministerio en Guatemala y de ahí nos movemos para lo que es Centroamérica. El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, México y todos los países que Dios nos permite llevar. Exaltando y glorificando en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Jesucristo, hombre, el Rey de Reyes y Señor de Señor. La gloria de Dios. Así es donde ellos estén, démosle un aplauso a Dios para que podamos enviarnos a ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Diga que está a la paz. Algo acelerado se está activando a tu favor esta noche. Está activando algo acelerado sobre tu vida en el nombre de Jesús. Yo le voy a compartir un mensaje que el tema se llama Dame ese monte aceleradamente. ¿Cuánto le quiere decir adiós tarde ese monte? Aceleradamente. ¿A mí? Tiene la cara de desacelerado que tiene por el frío, por el aire, por el sueño, lo que tenga cansancio. Pero ponga una cara de acelerado, de gozo, de alegría, de libertad para la gloria de Dios. Que se acelere el poder del Rey de Reyes y Señor de señores. Porque estamos mientras hoy estamos aquí para aguantar el frío. Estamos aquí para honrar y exaltar el nombre de Dios. Y para que sea que la presencia de Dios se derrame sobre nuestra vida. Se derrame sobre este lugar. Y que entiendan a otro eres de la presencia de Dios. Y que cada amigo, que cada vecino pueda ser tocado por el poder del Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Levate su mano! ¿Cuándo quieres decirle adiós? ¡Dame ese monte hoy! ¡Dame lo aceleradamente! ¡Yo estoy aquí! ¡Yo lo creo! ¡Dios! ¡Gracias, Padre! ¡Gracias, Jesús! ¡Dime ahí con sus ojos cerrados! ¡Dame ese monte! ¡Dame ese monte! ¡Aceleradamente, Señor! ¡Yo lo creo! ¡Yo lo creo, Dios! ¡Yo lo creo, Padre! ¡Gracias, hijos! ¡Y con sus ojos cerrados! ¡Escucha esta letra! ¡Oh, Dios! que se ha pasado el tiempo y que los años marcan mi cara que vivimos a cambiar que no es el mismo mi caminar que mala es mi fuerza que malidad es la dejen versículo 6 al 12 hasta el 13 le voy a estar leyendo la palabra de Dios se la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como le dije que se llamaba el mensaje dame ese monte aceleradamente amén y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgad y Caleb hijo de Jehová en ese deseo le dijo tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés varón de Dios en Cález Barnea tocante a mí y a ti yo era de edad de 40 años diga conmigo 40 años cuando Moisés siervo de Jehová limpió a Cález Barnea a reconocer la tierra y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón y mis hermanos que habían subido conmigo hicieron desfallecer el corazón del pueblo pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios entonces Moisés cubrió diciendo ciertamente a ti daré tierra que hoyo tus pies será para ti y para tus hijos en herencia perpetua por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios ahora bien Jehová me ha hecho vivir como él dijo estos 45 años diga conmigo 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto y ahora aquí hoy soy de edad de 85 años diga conmigo 85 años todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió cuál era mi fuerza entonces tal vez ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar dame pues ahora ese monte del cual habló Jehová aquel día porque tú oíste aquel día que los ananemos están ahí y que hay ciudades grandes fortificadas quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho el último versículo del 13 Josué entonces le bendijo y dio a Caleb hijo de Jefone Hebrón por heredad amén dame ese monte aceleradamente porque le estoy hablando yo de aceleración porque le estoy hablando y le traigo esta palabra y le quiero compartir eso porque justo cabal realmente hoy en día justo cabal muchos celebran un nacimiento de Jesús muchos celebran este día muchos se reúnen con la familia hacen su actividad y todo y pues aunque conviven con la familia otros lo agarran de otra manera pero la Biblia en sí no dice exactamente el día que Jesús nació en capítulo 1 de Lucas nos habla realmente cuando quedó embarazada Elizabeth o sea la que era la prima de María y posteriormente también nos habla cuando vino el ángel en el sexto mes y se le aparece a María y a ella le dice que ella también va a conseguir a Emanuel Dios con nosotros que es Jesucristo amén y ahí le recuerda que su prima ya tiene seis meses de embarazo María después que recibe esa palabra viaja a ver a su prima Elizabeth a las montañas y cuando llega con ella con su prima Elizabeth la sale al encuentro y cuando ella la sale a encontrar algo salto dentro de ella de Elizabeth salto algo que ella tenía adentro aceleradamente y entonces Elizabeth comenzó a profetizar y comenzó a decir bendita tú eres entre todas las mujeres y comenzó la palabra de Dios porque cuando tú das una palabra urgida algo se acelera dentro del vientre de la otra persona y eso fue lo que pasó desde que María saludó a su prima algo se movió algo se aceleró y era Juan el Bautista el que estaba en el vientre que ya llevaba seis meses amén diga el que está en las manos no se va a acelerar en ti algo se va a acelerar en ti es que hay unos hermanos que tienen caras desacelerados hay unos hermanos que ni kilometrados están hay que meter en el pedal al carter en el reino de Dios y acelerar la fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y tomar el monte que Él nos ha dado porque Él nos puso en esta tierra como un propósito amén 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 mi hermano el sueño de Dios el deseo de Dios no es que tú seas feliz como así el sueño de Dios no es que tú hagas de toda la felicidad que realmente tú piensas porque muchos buscan a Jesucristo por tener esa felicidad y realmente lo que ofreció fue vida y vida en abundancia amén mi hermano el propósito el sueño de Dios y el deseo de Dios es que tú y yo alcancemos el propósito en esta tierra para el cual nos puso para que lleguemos hasta el monte donde nosotros tenemos que llegar para que conquistemos los montes que tenemos que conquistar no importan los gigantes no importan los problemas no importan los obstáculos Caleb le dijo dame ese monte aceleradamente yo no lo quiero mañana yo lo quiero ahora diga conmigo yo no lo quiero mañana yo lo quiero ahora yo lo quiero antes que termine este 2018 el monte que tengo que conquistar en este año no lo voy a dejar para el otro año el monte del otro año será un monte diferente para la gloria de Dios amén hermano amén la Biblia no dice que es que fecha nació Jesús y no vuelve este mes fue entre septiembre y octubre porque fueron tres meses después que nació Juan el Bautista y estaban los pastores afuera allá en Israel en aquella tierra Dios les permitió viajar y juntos fui por estas fechas para ver como era el clima de aquel lugar y personalmente he andado allá y en estas fechas por el frío que hay los pastores no pueden andar afuera ellos meten las ovejas después de septiembre octubre a más tardar porque llega el frío y dice que los pastores estaban afuera y es la fecha que pasa según la palabra de Dios pero no dice el día porque es para él lo que él quiere realmente no es que celebremos un día sino que vivamos una vida de una navidad que nuestro estilo de vida sea que Cristo ha nacido dentro de nosotros y que podemos glorificarlo cada día para la gloria de Dios no solo un día no solo una fecha determinada sino toda una vida para la gloria de Dios si bien es cierto que la Biblia no dice el día que nació Jesús pero si dice que en un monte llamado el Calvario ahí en ese monte él lo conquistó y ahí levantó la bandera y en ese monte en la cruz Jesús Cristo dijo consumado él todo ha sido pagado pagó el precio conquistó el monte para el cual había sido creado el Evangelio después habla capítulo 1 versículo 1 y aquí el verbo fue hecho carne más adelante nos dice y el verbo era Dios y el verbo era con Dios el versículo 1 pero más adelante diría que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad ese verbo Jesucristo se hizo carne y así como esto puso su tienda de campaña porque no vino a quedarse en esta tierra él vino a cumplir un propósito tú no has venido a quedarme en esta tierra de Estados Unidos tú has venido a cumplir un propósito para la gloria de Dios y es lo que Dios quiere que alcances el propósito por el cual Dios te tiene aquí o Dios te lleva a Guatemala o Dios te lleva a tu país a conquistar el monte para la gloria de su nombre Aleluya 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 denle un aplauso a los desacelerados lo bueno que son sinceros ¿verdad? mire la cara que está en la mano tiene cara de desacelerado como que algo te desaceleró algún problema alguna dificultad alguna angustia que desaceleró Pablo le dijo a los gala que a ustedes también que corrían ¿qué les estorbó? ¿lo todas les estorparon? el partaño el partaño el partaño el partaño el partaño el partaño estorparo ¿qué les estorparo en tu vida? Aleluya ¿tú crees que ser el millón de Dios detrás de este país? el dueño del pan y la plata se llama Jesucristo y es el rey del rey y se llama el Señor ¿qué te estás desacelerando? tan acelerado que andabas en tu país tan amoroso que andabas con Dios ahora hasta el parado te ha cambiado ya parece Cricolandia ¿qué pasó? el tiempo está acelerado estos son los diez últimos tiempos Jesucristo está ya por venir o conquistas el monte o requeras y conquistarlo gloria a Dios aleluya y el que está a la paro lo tomas o lo dejas o tomas la palabra o me la llevo para otro lado gloria a Dios amén yo le traigo una palabra acelerada directamente en el corazón de Dios para su vida para que lo aceleren y su vez el poder en este último tiempo para la gloria a Dios no importa que nada que tenga aleluya no importa los años que tenga amén aleluya amén que promesa ojo que promesa que ha hecho Dios a ti que has te olvidado aleluya que silencio padre que silencio padre vamos a ver los acelerados hoy que me acelera y le daré la palabra a Dios los desacelerados no clave a los acelerados les aplaudan a los reyes de reyes señores señores porque Dios está haciendo tus vidas en el nombre de Jesús en esa cruz de Calvario el pelo dice que el templo se rompió y saben como era el pelo del templo tenía 10 metros de altura más o menos tal vez 10 metros de altura ¿verdad? uno puede que o por allá de andar ¿verdad? el pelo del templo tenía 10 metros de altura tenía 10 centímetros de gruesa la tela necesitaban 300 hombres para moverlo él no se podía romper con la brisa que hubiera ni con el frío que hubiera ni con el huracán que hubiera no se podría romper se rompió por el poder del rey del rey y señores señores y el pelo del templo se rompió y dijo consumado todo ha sido pagado ahora tenemos acceso directo al padre por medio del muerto señor jesufristo no por una religión no por una creencia es por el cristo porque el dijo yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al padre sino al por mí el conquistoso monte por ti y por mí amén amén que promesa Dios se ha hecho que ha estado ha dicho mucho tiempo mucha cosa y todo nosotros encontramos en esta palabra de Dios que a Caleb le fue prometido un territorio un lugar un monte el monte Ebron ese monte que él realmente tenía que conquistar y en ese monte vivían los gigantes los hijos de Anak diga tu amigo los gigantes no solo era uno como Goliat sino que venían tres gigantes si y nosotros encontramos a este hombre que realmente era diferente que realmente era estilo Josué que realmente miraba las cosas diferentes él tenía visión de Águila ojo de Águila ojo de Águila no de gallina las gallinas son las que están dormidas ahorita las águilas están despiertas y le están dando la gloria al rey del rey y señores las gallinas son las que están muy atentas los que tienen otro espíritu los que tienen otra actitud son libres para la gloria de Dios Aleluya Gloria a Dios Amén mira el que está en la pared que se está durmiendo diga no saca a la gloria no se preocupe que si a uno viene a Cristo le cambia lo vuelve de Galina lo vuelve de Águila lo transforma para la gloria del rey de reyes y señor de señores Aleluya pero Calés se mantuvo confiando en Dios plenamente número 13 30 entonces Calés hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo su padre luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos esa era la actitud de él cuando tenía 40 años cuando tenía 40 años él actuaba de esa manera amén hermano amén hermano número 14 24 pero a mi siervo Calés por cuanto hubo en el otro espíritu decidido a ir en pos de mí yo le meteré en la tierra donde entró su descendencia y la tendrá por posesión él va a conquistar el monte que yo he determinado para él no hay gigante que pueda detener no hay diablo no hay demonio no hay problema no hay circunstancia si Cristo ya pagó el precio por ti en aquel monte de la cruz del Calvario y dijo consumado es y tú aceptaste ese sacrificio en tu vida tú puedes conquistar el monte que él tiene para ti 14 6 los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal y Calés hijo de Jefone Zeneo le dijo tú sabes lo que Jehová dijo Morsés varón de Dios en cambio de baronea tocante a mí tú lo sabes Josué a mí no se vio envidado ahora tengo 85 años pero sabes que él sigue diciendo tengo la misma fuerza para pelear para entrar para salir y para entrar si sabes que quiere decir sigo creyendo fuerte mi fe sigue estando firme para la gloria de Dios pero en estos tiempos de aceleración que estamos viviendo todo está acelerado Cristo ya viene la nación de Israel acaba de cumplir 70 años y la Biblia habla que 70 años es una generación no es 40 como nos han enseñado es 70 años el salmo dice que el hombre vivirá 70 años y a los más robustos dice 80 y Jesús habló de una generación y dijo que aprendiéramos de la higuera que cuando la higuera la hoja estuviera de cierto color y la higuera es Israel que aprendiéramos que el verano estaba cerca así el hijo del hombre estaba a la puerta él está por venir hay una generación desde que Israel se fundó en 1948 hasta el 2018 son 70 años y el tabla amén hay algunos que a veces se ponen triste quienes siguen haciendo dólares en Estados Unidos dígale que está la parte de acá si es camin dígale pero con Cristo nos vamos con el rey y señor del señor pero no se preocupe que el hijo que se entra a 80 para dejar un parque de esa gracia acelerada de ese tiempo acelerado que lo que no se haya alcanzado lo podamos alcanzar aleluya gloria a Dios lo peor que le puede pasar a un pecador es morir sin Cristo en su corazón pero lo peor que le puede pasar a un hijo de Dios es no alcanzar el propósito de Dios y hacer ishkamek muchos se mueren en la tumba están con todo y sus sueños amén sabía usted que ese servidor nació en una aldeita bien chiquita y en un cantón se le llama en la república del salvador en el oriente cerca de las dudas mi luz sabía y cuando tenía ocho años yo levanté mis ojos al cielo un día y le dije señor un día yo he de subirme a uno de esos aviones que pasaban por ahí arriba a una gran altura de distancia y Dios no me ha permitido subirme a uno sino a cantidades a diferentes naciones a diferentes continentes para la gloria de Dios porque ese es el ponte que el pagó por mí en la cruz del salvario y en cada lugar donde voy voy a levantar su bandera porque toda la gloria y toda la honra le pertenece a Jesucristo él es el rey de reyes y señor de señores él me dijo un día si tú me das la gloria yo te daré la victoria no me importa tu historia